¿Qué es la perspectiva de la justicia abierta? La perspectiva de la justicia abierta es fundamental para las jurisdicciones de los Estados democráticos. Podemos ver cómo la ciudadanía está muy interesada en conocer el quehacer de las instituciones del Estado y los tribunales no pueden estar ausentes de esta dinámica democrática. De tal manera que un tribunal abierto significa un tribunal que desempeña sus funciones en una caja de cristal en la que la ciudadanía puede advertir, apreciar, conocer el trabajo de los jueces. En materia electoral esto es muy importante porque los asuntos que se dirimen, que se resuelven, están relacionados con las elecciones, con los sufragios, con la voluntad de la ciudadanía para la integración de la representación política. De tal manera que fortalecer la visión como eje central que tiene hoy la Sala Superior y que lo ha establecido como una de sus prioridades esenciales, no sólo de frente al proceso de 2018 sino como una política institucional, el generar mecanismos para fortalecer este eje fundamental del tribunal abierto es muy importante para ir consolidando la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en específico para ir edificando y fortaleciendo la confianza ciudadana en la labor de la justicia electoral. Por eso este convenio que se ha firmado con la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana es de gran trascendencia porque genera una política común a partir de un denominador trascendente para la jurisdicción que es el ir generando mejores prácticas, ir generando buenas prácticas en los procesos jurisdiccionales para ir consolidando esa visión de tribunal abierto. En primer lugar tendríamos que decir que lo que nos permite generar acciones conjuntas con los tribunales electorales locales es este convenio marco que se ha firmado con la intención de ir compartiendo, siendo respetuosos de las autonomías de las jurisdicciones electorales estatales, ir compartiendo las buenas prácticas, cuáles son los estándares deseables para ir generando una visión de tribunal abierto y en la medida en la que los tribunales electorales así lo consideren y se vayan sumando a la implementación o instrumentación de estas buenas prácticas, a ir estableciendo estos estándares o estos procesos tendientes a la justicia abierta, la vista urea podría coadyuvar, ser un órgano coadyuvante para ir generando estos mecanismos de certificación. Gracias por ver el video.